La luchadora Lady Flammer sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que ya se encuentra en la plataforma de OnlyFans. Fue a través de sus redes sociales que publicó esta noticia donde podrá compartir con sus aficionados contenido exclusivo. Y es que fue tanta la insistencia de los amantes a la lucha libre a que Flammer formara parte de esta página, que ahora la regia se ha unido a la lista de gladiadoras que interactúan con los fanáticos mediante contenido exclusivo a través de una membresía mensual. La integrante de las tóxicas podría considerarse la primera luchadora de la empresa triple A que se integra a este concepto, donde estamos seguros tendrá muchos suscriptores que disfrutarán de su contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!